Vosotros está la seleccionadora flamante campeona de la Women's National League y cuando queráis, como siempre, por favor, empezamos con las preguntas. Gracias. Hola, buenas noches, Monse. Enhorabuena, primero que todo. Quería preguntarle cuál es el ambiente que hay ahora mismo en el vestuario después de ganar esta Nación League y cuáles son los planes para la selección en cuanto a celebración de la partida hoy. Muchas gracias. Gracias. Pues estamos todos muy contentos. Ellas, por supuesto, por el rendimiento que han dado en el campo y todo el staff, el cuerpo técnico, por todo el trabajo que llevamos realizando en estos 10 días y desde que comenzamos esta Nación League. A partir de ahora, pues las futbolistas lo que tienen es que celebrar, ser felices, disfrutar del trabajo hecho y, pues bueno, lo que venga, pues vendrá. ¿Qué tal, Monse? Tu derecha, México y Camino, Radio Nacional de España. Enhorabuena lo primero y preguntarte por el futuro, porque eso es una selección ambiciosa, siempre hay que pensar a más, ¿no? Habéis ganado en la Francia, no la habéis ganado nunca, se ha ganado además 2-0, no han tirado la puerta en todo el partido. Hace 5 días conseguíais la clasificación para los Juegos Olímpicos por primera vez, es récord tras récord, no es ir batiendo estadísticas y números. ¿Tú qué techo le ves a la selección y a las que vienen por detrás? Porque además vemos subcampeonas del mundo sub-20, sub-17 europeos. ¿Cuál es el techo y el futuro que le espera esta selección? Gracias. Tenemos un presente y un futuro muy bueno. Estas jugadoras vienen de conseguir un Mundial. A Francia era un rival que nunca habíamos conseguido ganarle. Sabíamos lo que Francia nos podía hacer en cuanto a transiciones. Tiene jugadoras con mucha velocidad y mucho potencial. He dicho desde el principio que tenemos un grupo en el que hay esas jugadoras con experiencia que tienen el pozo por el gran número de internacionales que tienen y en conjunto con las jugadoras que entran nuevas y que tienen también esa juventud. Hay una mezcla muy positiva en el equipo. Hay una mezcla con una energía muy buena de ambición. Ellas tienen una mentalidad muy ganadora. Nosotros también vemos que podemos sacarles el máximo potencial. Y ahora es descansar, disfrutar, disfrutar. Que parece fácil pero no lo es. Francia no hemos dejado que tirara a portería. Y esto es mucho mérito de todas las futbolistas. Y tenemos que disfrutar de este momento. Y a partir de ahí pues ya empezar en lo siguiente. ¿Qué tal? Bonse aquí a tu izquierda. Miguel Marín Talavera de la Cadena SER. Enhorabuena por el triunfo conseguido. No sé si este triunfo a ti personalmente como entrenadora, como seleccionadora, después de estos meses convulsos, de todo lo que pasó con tu llegada al cargo, si esto de cara a la opinión pública te ratifica, te da la confianza que igual no tuviste en un primer momento y sales respaldada tú personalmente como entrenadora. Gracias. Bueno, es verdad que la opinión pública no es algo que yo pueda controlar y eso es algo que nunca me he centrado en lo que se pudiera decir. Siempre estuve tranquila. Es obvio que al principio, en septiembre, pues las cosas estaban raras y bueno, lo afrontamos, tratamos de resolverlo y de conseguir pensar en fútbol lo antes posible. Ahora, pues partido a partido, logramos resolver los encuentros y es una postura totalmente diferente. No sé si eso cambia la opinión pública, pero yo soy alguien muy tranquila, soy alguien que confía mucho en el trabajo porque esto es lo que me da a mí también la confianza y estoy rodeada de una gente espectacular que me hace mejorar. Y esto unido al grandísimo talento que podemos manejar, pues imagínate. Hoy es un día feliz y tenemos que disfrutar. Buenas noches, Monse. Pablo Benítez para El Once Ideal. Hoy han sido 32.657 espectadores los que han llenado la grada de la cartuja. Se ha vuelto a superar el récord, igual que el viernes pasado. ¿Qué mensaje le tienes que lanzar a la afición, no solo a la que ha estado hoy aquí en Sevilla, sino a la que apoya la selección desde toda España? Agradecerle el cariño, agradecerle el respeto, el ánimo, el aliento en todos los momentos, también en el partido del otro día. Bueno, hemos visto al público hacer la ola. Esto al final viene incentivado porque dentro del campo hay unas jugadoras que se dejan la vida en cada balón, que nos hacen disfrutar con su fútbol y hace que el espectador pueda disfrutar. Pero también que estén ahí en los momentos que necesitamos es algo que también agradecemos. Hoy un nuevo récord, vamos evolucionando, vamos progresando y espero que pronto también volvamos a superarlo. Así que gracias a toda Sevilla y a toda España. Buenas, Monse, Pablo León para Offsider. Lo primero, enhorabuena por el título. Gracias. Son dos cuestiones muy rápidas. Lo primero, ¿qué has pensado cuando el árbitro ha hecho sonar el pitido final? ¿Y a quién te gustaría dedicar el título? Muchas gracias. Pues antes de que terminara, me acerqué al banquillo para estar con la gente con la que comparto el día a día. Y bueno, estar con ellos porque se merecen todo igual que todos, ¿no? Entonces, felices por esa parte. Y tampoco he pensado a quién dedicárselo, pero sí que es verdad que la familia, cuando estás en el alto rendimiento, es quizás quienes menos tiempo reciben de ti y en los momentos en los que pueden verte un poco más preocupada, sufren. Entonces, va para ellos especialmente y bueno, y para todos los que hemos estado trabajando duramente para conseguir este título. Buenas noches. Pablo Cano, de Diario Las Cuadras. Primero, felicitarla por la consecución del título. Gracias. Y luego preguntarle, esta selección española cada día se supera más, ya un Mundial, luego una National League. ¿Qué le diría usted a esas niñas que empiezan ahora su carrera futbolística, que poco a poco van a querer avanzar y van a querer llegar hasta el máximo nivel? ¿Qué le diría a ella sobre la posibilidad de acabar jugando con la selección y de la grandeza del fútbol español hasta ahora? Muchas gracias. Pues les diría que disfruten de lo que les gusta, del deporte, del fútbol. Es un magnífico elemento socializador y que disfrute. Y luego, pues aquí tenemos 25 ejemplos con grandes valores que transmiten a toda la sociedad, que juegan muy bien al fútbol, pero muchas estudian carreras y en eso también se tienen que fijar. A nosotras como selección nos gusta ser un equipo que dentro del campo hace el mejor fútbol y fuera de él es el equipo más educado, el equipo que transmite más respeto y esto creo que es algo que impacta de verdad en la sociedad. Así que estas jugadoras lo cumplen y espero que esas niñas de las que me hablas primero disfruten y luego se fijen en este tipo de valores. Hola, enhorabuena Montse aquí. Estos meses han sido duros para todos. Septiembre fue un mes muy duro. En la línea de lo que te preguntaba antes el compañero, ¿este triunfo es algo más que un triunfo deportivo para ti, personalmente? Bueno, septiembre queda muy lejos y ahora estamos en otro momento. Es verdad que me gusta, soy una persona positiva, me gusta centrarme en lo bueno, en lo positivo y siento que esta selección y este cuerpo técnico a mí me ha aportado mucho en este tiempo. Lo de septiembre nadie lo quiso, fue creo un aprendizaje y que nos hizo ser el equipo fuerte que somos ahora y bueno, es pasado, como digo, me centro en lo positivo, en lo bueno y tenemos que disfrutar toda España del magnífico juego que hace este equipo y seguir consiguiendo que cada vez más espectadores vengan detrás de nosotras.